Bienvenidos a la carrera oficial de Obstáculos de la Selva. ¿Ya han elegido a sus compañeros? ¡Sí! ¡Ya tenemos equipo! ¡Oh, claro! Compañeros, gran idea. ¿Tienes algún dinosaurio? Déjame ver. ¿No? ¡Muy bien! ¡Ah, sí, cielos! ¡Eso es! Yo soy Emmett y hoy voy a ganar. ¡Guau! Hola, Emmett. Soy Eddie y estoy listo para ganar. ¿Quieres ir conmigo? ¡Listo! ¡Sí! Atención, competidores. ¡Oh, sí! Miren todos aquí. Escuchen bien. Todos tienen que seguir las flechas. ¡Chocan los cinco! ¡Muy bien! ¡Sigan las flechas! ¡Nosotros vamos a ganar! ¡Oh, sí! ¡Y síganlas! ¡Oye, Eddie! ¡Ay, flechas! ¡Eso no es justo! ¡És salió antes! Que comience la carrera oficial de Obstáculos de la Selva. ¡Sí! ¡Horra! Bien, de acuerdo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ahí. No, digo que por aquí. ¡Aquí vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Guau! Emmett, cuidado. ¡Guau! ¡No! ¡No! Ay. ¡Ah! ¡Esto es chinencita! ¡Nos están ganando! ¡Esta vez sígueme a mí! ¡Vamos por allá! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vamos, Emmett! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¿Ah? No lo entiendo. Somos más rápidos y más fuertes. ¿Qué estamos haciendo mal? Muy bien. Esta vez, sígueme a mí. ¡No! ¡Sígueme a mí! No, yo digo que me sigas. ¡Eso divertido! ¡Vamos, chicos! ¡Por aquí! ¡Ellos van a ganar! ¡Necesitamos un atajo! Por aquí. Por el tronco. ¡Eddie! ¡Estoy atorado! ¡No! ¡Sécame de aquí! ¡Sujétate! ¡Guau! ¡Hazlo otra vez! ¡Y ponle más fuerza de elefante! ¡No! ¿Ganamos? ganar no 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 ahí está la línea de llegada y esta es la salida dices que volvimos donde comenzamos precisamente quizá la próxima sigan las flechas vamos emmy comencemos de nuevo e intentamos otra vez y esta vez sigamos las flechas mira nos acercamos ¡Gracias!